El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, estuvo en la provincia de San Juan y allí con el gobernador de esa provincia conversaron acerca de la renovación dirigencial. Con Juan Manuel compartimos una visión interesante de lo que debe ser la política en la actualidad, que está muy en correspondencia con lo que los argentinos pretenden de los dirigentes políticos. Que es ni más ni menos que desdramatizar la política, que hacerla una actividad amable, que sea la herramienta para poder solucionar los problemas de la sociedad. Juan Manuel, su trayectoria política, su calidad personal también hace que, no es que esté haciendo o mirando hacia el futuro, pero seguro dentro de nuestro espacio político que es el peronismo, Yo visualizo que dentro de los grandes dirigentes, con grandes oportunidades dentro del peronismo, y hablo en el orden nacional, Juan Manuel debe ser de las personas que más se destaca y de las personas que tiene mucho para construir y para dar a un partido que debe ponerse de pie, que debe reorganizarse, que debe salir de lo que nos pasó el año pasado y que deberá presentarse como opción para el próximo año 2017, pero fundamentalmente para el 2019. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar condiciones para que esto que ya se está viviendo en toda la Argentina, porque lo que ustedes ven acá en San Juan, hay muchas provincias argentinas en donde estamos trabajando, y se va generando una fuerte renovación, intendentes, legisladores, gobernadores, con una mirada más moderna, y no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la cabeza. ¡Gracias!